El mercado del progreso Aprovechando que vamos hacia la perretería Para saber en cuanto nos sale El presupuesto De los materiales Que se van a necesitar Para el entortado Estamos aquí de una vez Haciéndoles unas sus tomas Llegamos en la calzada Que le dicen Y vamos a llegar ahí A la perretería A la perretería A la perretería Les puedan parecer importantes Les puedan parecer emocionantes Y de pronto pues Ya puedan quedar ahí suscritos En nuestro canal Y se quedan directos ahí Apoyándonos con tu vista Gracias a las personas Que nos ven Gracias por el apoyo Por sus buenos comentarios Ya sea que lo dejan ahí Escrito en los comentarios En los videos O nos escriban Vía Whatsapp O vía Facebook Gracias Gracias por esos mensajes ahí Que nos envían Estos mensajes de ánimo La verdad es que Esta es lo que lo apoya a uno Y lo ayuda a seguir adelante Más con ganas Uno quiere Seguir grabando videos A ver que nos dicen En la perretería Así que estas tomas amigos Que les gusten Una gran bendición Pues como siempre Traerles videos a ustedes Que andamos en la calzada En el progreso Jutiapa Aprovechando de una Que andamos en lo de nuestro proyecto En ajustes finales Pues aprovechamos Y de una vez Hacemos ahí unas tomas Y esperando que sea Del agrado de ustedes ¿Verdad? De una mujer Es hermosa Su amor Su amor Su privacy Lo hará Mi razón Visis En elнять Que son Y de una Que son Y la caricia Del enanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!